Salabalaba, salabalaba Un chiclecito sabor a canela Con pelo largo y boquita fresca Yo me desvelo por tu dulzura Y tus caricias que son ternuras Salabalaba, salabalaba Tú me diste un chicle con sabor a ti Y su ricura ya es para mí Qué alegría más grande yo sentiré Que con ese chicle te recordaré Te recordaré Te recordaré Me faltan las palabras para cantarte mi amorcito Te recordaré Me faltan las palabras para cantarte mi amorcito Te recordaré Me faltan las palabras para cantarte mi amorcito Te recordaré Me faltan las palabras para cantarte mi amorcito Me faltan las palabras para cantarte mi amorcito Te recordaré Te recordaré Te recordaré Todas las palabras para cantarte mi amorcito Te recordaré 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 Gracias.